Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Valareso y María Gracia Costa. Amigos, muy buenas tardes. Comenzamos con las noticias. A esta hora el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, está reunido con el presidente Guillermo Lazo y con otras autoridades del gobierno. Freddy Paredes está en el Palacio de Gobierno y él tiene todos los detalles. Hola Freddy, muy buenas tardes. Escuchamos, cuéntanos por favor. Hola, ¿qué tal María Gracia? Amigos televidentes, muy buenas tardes. En efecto, desde aproximadamente las 11 y 30 de la mañana de hoy hasta esta hora, algo más de la una de la tarde, los presidentes de Ecuador y España están reunidos con sus equipos de trabajo en el Salón de Banquetes. Allí se desarrolla esta reunión planificada con meses atrás, en donde le devuelve la cortesía el presidente Pedro Sánchez al presidente Guillermo Lazo de su visita oficial. El tema central o uno de los temas más importantes es el relacionado al comercio y a las inversiones. Se prevé el acuerdo, la firma de un memorando de entendimiento que tenga, entre otros temas, la posibilidad de un acuerdo de inversiones. Ese es el punto, uno de los puntos fundamentales. En la mañana, los dos presidentes participaron de una reunión con empresarios e inversionistas privados en un hotel de la capital de la República. El presidente Guillermo Lazo le invitó al presidente Pedro Sánchez y a los empresarios españoles a invertir en el Ecuador. Queridos amigos de España, los invito a invertir en un Ecuador que genera confianza, que tiene excelentes indicadores, seguridad jurídica, incentivos para los empresarios, paz y verdadera democracia. Conozcan de primera mano las prioridades de nuestro gobierno y las oportunidades que existen en diversos sectores. A su turno, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, destacó el trabajo de varias empresas españolas por decenas de años en nuestro país y destacó también el trabajo realizado por la empresa española Acciona en la construcción del metro de Quito. Dijo que el ánimo que tiene su país es de un mayor acercamiento al Ecuador y también de futuras inversiones en nuestro país. Escuchemos. Muchas empresas españolas que tienen intereses desde hace mucho tiempo en el Ecuador y que además con su presencia hoy aquí lo que hacen es reafirmar su compromiso con la economía y con el porvenir ecuatoriano. Y en el ámbito de la energía y del impulso de la transición ecológica, que es un desafío global que tenemos que compartir las administraciones públicas y las empresas, evidentemente España también es un referente global, aspiramos a ser un referente global. ¡Gracias! ¡Gracias! Es nuestro informe a esta hora. Volvemos con ustedes en los estudios, compañeras. Amigos, buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Freddy. Muchísimas gracias por ese informe. El Pleno de la Asamblea Nacional se reunirá este fin de semana para definir si hay o no juicio político en contra de los miembros del Consejo de la Judicatura. Andrea Samaniego está en la Asamblea Nacional para contarnos todos los detalles. Andrea, buenas tardes. ¿Qué dicen las bancadas sobre este tema? Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Y bien, pues la mayoría de las bancadas legislativas, menos la de la bancada de acuerdo nacional, han mencionado que están de acuerdo con que se dé inicio este juicio político. La mayoría de los legisladores quieren escuchar los alegatos tanto de los miembros de la Judicatura, de la expresidenta de esta institución y también de la proponente de esta solicitud de juicio político. Y por eso, en la sesión que convocará el presidente de la Asamblea este domingo en horas de la tarde, pues van a someter a votación para que se dé este juicio político. Y para lo cual requieren de 70 votos que ya los hay. Ahora bien, para que este juicio termine en destitución y censura, pues se requieren de 92 votos. Y eso aún no está definido aquí en la Asamblea Nacional. Les hemos preparado el siguiente reportaje. Veamos. Virgilio Saguisela llamará al Pleno de la Asamblea este domingo de forma virtual para definir sobre el juicio político a los miembros de la Judicatura. Es posible que citemos la sesión para que el Pleno resuelva con mayoría de al menos 70 votos si hay juicio o si archiva el proceso. Y puede ser esa sesión el día domingo a las 17 horas 30 de manera virtual. En esta sesión se escucharán las posiciones de los miembros de fiscalización quienes realizaron la investigación. Y tras el debate se emocionará que el juicio se dé. Para esto se requieren de 70 votos. La mayoría de las bancadas apoyará. El juicio político también implica unas comparecencias. Tenemos que escucharlo todo. Es lo que yo voy a hacer. Yo voy a esperar a la comparecencia. Lo que sí voy a hacer es apoyar a que se dé el juicio político. Ahora ese apoyo no se reflejaría ya en el juicio político. Allí hay división, sobre todo en esta mayoría que tiene UNES y el PSC y a la que se unía Pachacuti que rebelde y los disidentes de la izquierda democrática. Jamás hemos dicho que nosotros vamos a tener que apoyar todo lo que inicie UNES o todo lo que inicie el Partido Social Cristiano. Eso ya nosotros lo estamos analizando, revisando. El equipo técnico, el equipo asesor, no solo de los despachos de los asambleístas, sino del partido político izquierda democrática están analizando para dar nuestro pronunciamiento. Con esto los 92 votos para la censura y la destitución no están fáciles de conseguir, aunque UNES confía en sus aliados. Contamos con esos votos, sin embargo, es importante estar atentos, ya que se ha denunciado también el reparto de notarías y de cargos. Es así que los cabildeos se intensifican en el Parlamento, aunque en medio de acusaciones al presidente de la Corte Nacional y a los miembros de la Judicatura. Eso ya no es una cuestión que debería estar en el cabildeo político. Los legisladores tenemos que decidir en base al debido proceso. En Quito, Andrea Semaníaco, 24 horas. Y bien, la próxima semana entonces será clave para la realización de este juicio político y también para que los cabildeos se intensifiquen aquí en la Asamblea Nacional. De lo que nos ha comentado Virgilio Saquicela, el juicio político podría llevarse a cabo en el pleno de la Asamblea Nacional el próximo miércoles o jueves. Nosotros estaremos pendientes de aquello. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrea. Muchísimas gracias por la información. Y en otro tema, el instructivo de la discordia para la selección de candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social habría sido elaborado por las cinco consejerías del Consejo Nacional Electoral, según defienden quienes lo utilizaron para calificar las candidaturas. Les explicamos qué incluye la normativa. Mientras el CNE continúa tramitando impugnaciones en el proceso de calificación de candidaturas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, los consejeros discutieron sobre el nuevo instructivo, que según Elena Najera fue impuesto por Aparicio Caicedo, consejero de gobierno. El CNE lo desmintió. El documento de la discordia es este, de 23 páginas, que según quien coordinó la Comisión de Calificación de Candidaturas, se elaboró de la siguiente manera. Se reúnen y ellos aprueban el proyecto de reglamento. Entonces tiene aporte de los cinco consejeros. Entonces cada uno presenta observaciones al reglamento y entre los cinco llegan a un consenso y eso llega a aprobarse en una resolución del plan. Con base en esta normativa, la comisión integrada por 10 personas revisó las 168 postulaciones. Estas tenían como requisitos. Ser ecuatoriano, estar en goce de los derechos de participación, haber cumplido 18 años de edad al momento de presentar la postulación, acreditar providad notoria reconocida, desempeño eficiente, acreditar trayectoria en organizaciones sociales, participación ciudadana, lucha contra la corrupción o reconocido prestigio que evidencie su compromiso cívico y de defensa del interés general, y poseer título de tercer nivel legalmente registrado. Además hubo 15 prohibiciones dispuestas. Según Spinn, fueron pocos los cambios entre el reglamento del 2019 y este. No existió un nuevo reglamento, sino se trabajó con el reglamento del 2019 y se aprobó ciertas reformas al instructivo que permitan que más postulantes puedan participar en el proceso. Hay un artículo en el reglamento en el cual faculta la solicitud de información a todas las instituciones del Estado. Además dice que en los requisitos fueron más específicos. Había formas en las que las personas o los postulantes decían yo tenía que cumplir los tres o el último requisito. Los informes que calificaron inicialmente a 22 postulantes los elaboraron ellos cumpliendo, dice Spinn, este instructivo de la discordia. Ahora el Pleno está tramitando impugnaciones. De hecho, de las impugnaciones calificaron a tres aspirantes más y el proceso avanza hasta ahora con 25. Podría ser en contra de los ya calificados porque podría alguien creer que los méritos no son suficientes. Pero también es cierto que el gran volumen de impugnaciones son de las mismas personas que se sienten perjudicados por la decisión que ha tomado el Consejo Nacional Electoral. El CNE tendrá el listado definitivo de candidatos al Consejo hasta el 23 de septiembre y considerando las apelaciones ante el TCE, la lista final estará el 3 de octubre según el calendario. En Quito, Maregracia, Costa, 24 horas. El ex subdirector de operaciones de la aduana aseguró que dejó el cargo a pedido de la directora general bajo el argumento de presiones políticas. El nombre de Carlos Vallejo aparece dentro de las investigaciones por el caso Danubio en el que se indaga la venta de cargos públicos. El próximo 20 de octubre concluirá la etapa de instrucción fiscal en el caso Danubio relacionado con tráfico de influencias y oferta de cargos públicos. La Fiscalía deberá emitir un dictamen acusatorio o abstentivo respecto a las ocho personas investigadas durante esta etapa del proceso. Mientras que en la Asamblea, uno de los llamados a comparecer dentro de este caso fue el ex subdirector de operaciones de la aduana, el almirante Carlos Vallejo Game. Él se excusó por motivos médicos, pero este jueves, acompañado de su abogado, aseguró que a pesar de su jerarquía, no era él quien decidía cuáles contenedores se revisan y cuáles no. Quien es la responsable de ordenar los aforos es la Dirección Nacional de Riesgos. La Dirección Nacional de Riesgos está bajo el control de la Subdirección General de Normativa, es decir, ni siquiera está subordinada o está bajo el control de la Subdirección de Operaciones. El ex subdirector confirmó además que fue Carola Ríos, la actual directora general del Servicio Nacional de Aduanas, quien lo llamó para ocupar el cargo y que meses después ella le pidió la renuncia. Salí del cargo efectivamente por petición de la misma directora. ¿Bajo qué argumento? Bien, el argumento que ella tuvo fue que tenía presiones políticas y que por lo tanto me pedía que yo me haga a un costado. Aseguró además que el nombre de Francisco Gottifredi sí se escuchaba por los pasillos de la aduana y que Ríos le pedía consejos y asesorías. Al señor Francisco Gottifredi sí lo llegué a conocer cuando yo empecé a ejercer las funciones de la aduana. Ella me dijo que iba a hacer una consulta con él, como yo no sé qué consulta le tuviera que hacer, o sea, habría que preguntarle a ella si ella le consultó o no, porque eso fue lo que yo mencioné al señor Francisco Gottifredi. Por el cargo de subdirector de operaciones de la aduana, según la fiscalía, varios empresarios estaban dispuestos a pagar más de 3 millones de dólares. Yoana Ramos, 24 horas. Estamos de regreso con más noticias. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos, 94 mil personas salieron del desempleo en el último año. No obstante, economistas sostienen que hay preocupación, pues el 51,9% de la población en edad de trabajar se encuentra en la informalidad. Las ventas en el país crecen, la recaudación de impuestos es cada vez mayor, pero la generación de empleo no logra despegar como debería en medio de una economía que parece ya haber encontrado dinamismo. Según cifras del INEC, en el último año el desempleo se redujo en el país. A julio de 2021 la tasa de desempleo era del 5,2%, pero en julio de este año bajó a 3,9%. Y aunque el gobierno dice que es positivo que 94 mil personas hayan salido del desempleo en el último año, economistas sostienen que lo que preocupa en realidad es el subempleo y la informalidad en el país. Un porcentaje de más o menos 60%, un poquito más, de empleados inadecuados. Entonces, si bien el desempleo ha caído, no es por una creación de empleos adecuados, sino principalmente porque la gente para llevar algún ingreso a la casa busca formas de trabajo que no son las deseables. Los expertos creen que la generación de empleo está estancada en gran parte por causa de las condiciones políticas que tiene el país. Si es que uno no sabe cuánto puede durar el gobierno, si es que uno no sabe cuándo finalmente se va a aprobar una reforma laboral, entonces todo este tipo de factores terminan incidiendo en la voluntad, digamos, de los empresarios para invertir o para generar puestos de empleo en el sector formal principalmente. Por eso las reformas laborales, sostienen algunos, son impostergables. Estamos realmente fastidiados por la insensibilidad política tanto del gobierno nacional como la Asamblea Nacional. Parecería que ellos tienen todo el tiempo del mundo, parecería que el país no está sufriendo con lo que acabamos de comentar. Y eso se cura en parte con producción y la otra parte se cura también a través de una legislación más flexible, más adecuada a las circunstancias. Pero mientras no hay una normativa que impulse el empleo, sostienen que la realidad seguirá siendo esta. Miles intentando acceder a una plaza. En Quito, Belén Merizalde, 24 Horas. 13 ministerios y secretarías del Estado han ejecutado menos del 30% de su presupuesto. A cuatro meses para que se acabe el año, la Secretaría de Pueblos, el Ministerio de Energía y el de Vivienda no llegan ni al 10% de ejecución presupuestaria. Necesidades por solventar en tantas áreas con muy poco presupuesto. Esa es la realidad de nuestro país. Pero las secretarías y ministerios que ya tienen presupuesto garantizado, ¿qué han hecho en estos ocho meses? 13 de ellas han hecho muy poco, según se puede concluir al analizar el presupuesto que han ejecutado. 13 ministerios y secretarías no llegan ni al 30% de su presupuesto ejecutado. El presupuesto codificado de 503 millones para toda obra pública del gobierno apenas han gastado 76 millones y eso es realmente alarmante. La situación más crítica es la del Ministerio de Energía. Durante más de la mitad del año transcurrido, el Ministerio de Energía solo ha ejecutado el 5% de su presupuesto. Al primer semestre del año 2022 debería ya haberse ejecutado alrededor del 50% de todo el presupuesto asignado y codificado. El Ministerio de Vivienda solo ha usado el 8% de su presupuesto. Y la Secretaría de Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades solo ha ejecutado el 9% de su presupuesto. A los ministerios que están más bajos en ejecución hay que hacerles un seguimiento particular para que luego no gasten a lo loco abriendo la puerta, le paren para la corrupción, solo para terminar el año diciendo que ejecutaron todo el presupuesto. Sorprende también que el Ministerio de Transporte con tantas urgencias en las carreteras tenga una ejecución presupuestaria de solo el 28%. Agricultura, ambiente, turismo, trabajo, economía, Cenecite y la Secretaría de Derechos Humanos tampoco llegan ni al 30% de ejecución presupuestaria. ¿Por qué no estamos invirtiendo en el país? ¿Por qué no se está haciendo obra social, obra pública? Estos pobres registros de gastos podrían también justificar recortes presupuestarios para el próximo periodo. ¿Quiénes opinan? Temen que ese sea el propósito del gobierno. Con el afán de decir usted no ejecutó lo que se le dio y definitivamente entonces le vamos a mermar el presupuesto y de esta forma ir tratando de reducir el déficit fiscal que tiene el gobierno. Ahora bien, si sucede esto, claramente vamos a entrar en un problema de servicio público, en un problema de falta de eficiencia del servicio público. El análisis de estos gastos lo hizo el Observatorio de Gasto Público. Los mejores niveles de ejecución presupuestaria están en el Ministerio de Telecomunicaciones, que ha ejecutado el 54% de su presupuesto, Ministerio de Deporte y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Dayana Monroy, 24 horas. Un juez de sucumbíos fue asesinado este jueves con varios disparos en Lago Agrio. Las autoridades investigan si la víctima habría recibido amenazas. Con alrededor de 11 disparos fue asesinado hoy el juez Nelson Llanes del área penal de sucumbíos. La víctima se encontraba afuera de su domicilio en Lago Agrio cuando sicarios se acercaron y le quitaron la vida. Tras el ataque, su cadáver quedó tendido en la vereda, mientras que su auto quedó a escasos metros. Las autoridades no quisieron dar más detalles de cómo fue abordado Llanes, quien estuvo elaborando desde 2014 en la provincia amazónica. Y de hecho, ojalá haya colaboración de la ciudadanía en informar, para conocer algún evento, alguna noticia que nos sirva para la investigación. Alberto Cueva, director del Consejo de la Judicatura, informó que se indagará si el juez se recibió algún tipo de amenazas en días anteriores, pero que las investigaciones se harán de manera reservada. Muerte violenta con armas de fuego y las circunstancias que es lamentable. Por el momento se desconoce el móvil cuál ha sido de muerte, pero esperamos en el transcurso de la investigación. El hecho se da luego de la visita del ministro del Interior, Patricio Carrillo, ya que se proponía mantener reuniones de seguridad con las autoridades locales. Por su parte, durante las indagaciones, también se pronunció Carlos Jiménez, juez provincial, quien explicó que el juez durante sus labores tuvo conocimiento de varios delitos como... Vamos a regresar con Freddy Paredes, ahora a retomar ese contacto en el Palacio de Carondelet. A esta hora, pues, como sabemos, se lleva a esa reunión a cabo entre el presidente Guillermo Lazo y el presidente de España, Pedro Sánchez. Freddy, cuéntanos. Hola, Liz, ¿cómo estás? En efecto, en este momento se produce la declaración conjunta de los dos mandatarios. Ahora mismo está Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, haciendo uso de la palabra. Vamos a escuchar lo que dice. La presidencia pretencora, el té por hoy, el té por hoy, y en los próximos meses tendrá lugar una sucesión de encuentros de gran importancia para Iberoamérica. La cumbre de la CELAC a finales de este año, bajo la presidencia argentina. La 21, la cumbre Iberoamericana de la República Dominicana, en marzo de 2023. Una cumbre que queremos aspirar a liderar en la presidencia española, que es la cumbre de la Unión Europea CELAC a finales de este mismo año. En el año 2023, seguida en el año 2024, de la número 29, cumbre Iberoamericana, bajo la presidencia pro-témpore de Ecuador. Este calendario, si representa algo, es una oportunidad única para relanzar el papel de Iberoamérica en el escenario internacional y para subrayar el compromiso de España con ese impulso, especialmente desde la vocación profundamente europeísta del gobierno de España. Y en este escenario, Ecuador está llamada a jugar un rol importante, particularmente activo, y por eso me alegro aún más, querido presidente, de estar hoy aquí con usted. Ecuador es un socio importante, yo diría que estratégico, para España, y como refleja la declaración conjunta que hemos adoptado hoy ambos gobiernos, tenemos un objetivo y es acercar aún más a nuestros países. Nuestros países comparten valores fundamentales, como son, por ejemplo, la defensa de los derechos humanos, de la democracia y del sistema de libertades que nos otorga, lógicamente, nuestro sistema democrático. Y en ese sentido, quiero agradecer de corazón el compromiso firme, rotundo, inequívoco, del gobierno del presidente Lasso y del Ecuador, con la condena rotunda a la invasión injusta, ilegal y absolutamente injustificada que Putin está perpetrando en Ucrania. Un país que lo que está haciendo es defender su soberanía nacional, su integridad territorial, y en definitiva, lo que estamos haciendo todos aquellos países que nos posicionamos del lado de Ucrania es defender un orden internacional basado en reglas, y una de sus principales reglas es el respeto a la integridad territorial de naciones soberanas. Ambos países apostamos por la estabilidad, por la concertación regional. Creo que Ecuador ha participado siempre al más alto nivel en las cumbres iberoamericanas, algo fundamental para asegurar la continuidad y el dinamismo de las mismas, y para seguir, además, logrando resultados que beneficien a los ciudadanos de esta comunidad iberoamericana. Y en ese sentido, agradezco, lógicamente, el compromiso firme de Ecuador con estas cumbres y el haber decidido organizar la cumbre iberoamericana en el año 2024. También nos unen unas nutridas relaciones económicas y empresariales que debemos profundizar en estos momentos de fragilidad económica mundial. Hemos tenido ocasión de celebrar un foro empresarial con la comunidad empresarial española y también ecuatoriana, y creo que todos estamos mandatados a firmar ese nuevo tratado bilateral de inversiones entre España y Ecuador antes de que finalice el año, para seguir contribuyendo a mejorar esas relaciones, tanto comerciales como de inversión, entre ambas economías. Sin duda, España va a seguir apoyando a Ecuador en los distintos ámbitos en los que se nos solicite. Es el caso de la aspiración de Ecuador a que la Unión Europea exima a los ciudadanos ecuatorianos del visado Schengen, de estancias cortas, contarán con el apoyo de España. Y en ese contexto quiero agradecer al presidente Lasso su compromiso a aumentar la cooperación en materia migratoria. Y también es el caso de la cooperación policial y la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional. Creo que debemos trabajar juntos para garantizar que nuestros conciudadanos vivan en países y en sociedades seguras. Y finalmente quisiera decir que la cooperación al desarrollo es un eje prioritario, las relaciones entre ambos países. Esa es parte de la situación del presidente de España, Pedro Sánchez. Está haciendo un resumen de los acuerdos logrados en esta conversación con el equipo de trabajo del Ecuador. Hay una cooperación abierta en materia de policía, combate al narcotráfico, al crimen organizado, materia de migración, etc. Nosotros les ofreceremos detalles de esta visita oficial del presidente de España en nuestra emisión estelar. Volvemos con ustedes, compañeras, amigos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Freddy. Muchísimas gracias. Acabamos de escuchar la declaración de los presidentes. Retomamos otros temas. Además, la policía capturó esta madrugada a 18 integrantes de las bandas de Los Choneros y Los Águilas, vinculados en 15 muertes violentas, extorsiones y otros delitos. 16 viviendas fueron allanadas y se encontraron armas de fuego y vehículos. El megaoperativo policial lo lideró la unidad de investigación antidelincuencial UYAD. Los agentes allanaron al menos 16 viviendas en Bastión Popular, Flor de Bastión, Pascuales y la Nueva Prosperina Noroeste de la ciudad. Estos son algunos de los apresados que fueron presentados a la prensa. Organización de delincuencia organizada. Diez fueron detenidos en las casas intervenidas y ocho los capturaron en la penitenciaría del litoral. El pabellón 10 del reclusorio fue intervenido. Los 18 serían integrantes de una banda denominada Mafia Trébol, brazo delictivo de Los Águilas Choneros. Inmersos en varios delitos, según las primeras investigaciones, serían los responsables de extorsiones mediante la modalidad de vacunas. Serán sujetos al tema de pericias para de esa manera poder establecer el tema de algún tipo de vinculación o relación con muertes violentas o tentativas que se hayan suscitado en esta ciudad. El comandante general de la policía, Fausto Salinas, informó en su cuenta de Twitter sobre el trabajo efectuado. La policía de Ecuador ejecutó la operación contundente contra los choneros Águilas, con 18 detenidos que se dedicaban al sicariato, extorsión, tráfico de droga, robo a mano armada. Serían presuntos causantes de 15 muertes violentas y 23 tentativas de asesinato en Guayaquil. Sabemos que necesariamente este brazo que fue desarticulado es un brazo netamente operativo. La mayoría de los capturados registran antecedentes penales. Hay un extranjero con antecedentes por el delito de asesinato. El liderazgo o la autoría intelectual necesariamente obedece al tema de la gestión de las disposiciones dadas al interior del CRS de la ciudad de Guayaquil. En medio de la operación que fue denominada Control 43, los uniformados incautaron vehículos, confiscaron armas de fuego, municiones, teléfonos celulares, dinero en efectivo y droga. Paul Tutibén, 24 horas. En medio de atentados terroristas, operadores de justicia asesinados e impunidad, especialistas consideran oportuno poner sobre la mesa la posibilidad de extraditar a cabecillas del crimen organizado. En Colombia, el gobierno ha propuesto no extraditar a narcotraficantes que se rindan y acepten negociar. Cuerpos colgados, masacres carcelarias, secuestros, extorsiones, asesinatos por centenas y atentados terroristas. Todos han sido atribuidos al crimen organizado que en Ecuador se pelea por las plazas del narcotráfico a pequeña y gran escala. En los barrios el menudeo y en los puertos el tráfico por toneladas. Frente a este escenario, ¿ha llegado la hora de hablar de extraditar a los cabecillas del crimen organizado vinculado al narcotráfico en Ecuador? El penalista Julio César Cueva cree que sí, que si bien la violencia ha dejado ver su peor rostro, en el país dice aún no ha pasado lo peor y es precisamente aquello lo que se debería evitar, asegura. Porque el gran temor de los que se dedican a estas labores de narcoterrorismo es verse sometidos a una justicia que les va a dar los años que les corresponden, no la van a poder amedrentar y no la van a poder comprar. Cueva se concentra en los recientes atentados del que han sido víctimas operadores de justicia, fiscales y recientemente un juez en la Amazonía. Muchas veces tiene que ver con el hecho de que ese juez tiene temor, mataron a un fiscal, mataron a un juez, es lógico, si no se les da las seguridades, ¿qué se puede esperar? Es importante aprender de la experiencia de nuestros vecinos de la región, asegura. En Colombia desde finales de los 80 esta herramienta legal ha permitido la extradición a Estados Unidos de más de 2.300 colombianos vinculados con narcotráfico transnacional. Ha sido un instrumento que al comienzo fue bastante efectivo por los hechos de violencia, fundamentalmente de terrorismo de los narcotraficantes. En Colombia el nuevo gobierno ha planteado dos caminos para el narcotráfico, negociación y rendición o extradición. Narcotraficante que no negocie con el Estado se va extraditado, narcotraficante que negocie con el Estado y reincida, se va extraditado sin ningún tipo de negociación en los Estados Unidos. Para Daniel Pontón, docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales, la extradición podría ser una herramienta eficiente siempre y cuando no vaya sola, sino que se incluya dentro de un gran plan de seguridad. Hay que trabajar muy fuertemente en inteligencia financiera, hay que golpear estructuras financieras con confundencia y no solamente la retórica. De forma extraoficial se ha conocido que la extradición de nacionales por casos de narcotráfico y lavado de activos ha sido uno de los temas conversados para la elaboración de una consulta popular en Ecuador, cuyas preguntas siguen manteniéndose en reserva. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Con el objetivo de frenar los índices de violencia en las cárceles del país, el gobierno a través del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad empezó el censo penitenciario para levantar información sobre los más de 32 mil 500 presos que existen a nivel nacional. Después de haberse registrado siete masacres en el sistema penitenciario entre el 2021 y 2022, que provocó el fallecimiento de 363 personas privadas de libertad, el gobierno nacional a través del SNAI inició esta semana el censo penitenciario en 36 cárceles a nivel nacional. Con el firme propósito de establecer una clasificación de los centros acorde a infraestructura instalada, recursos humanos y logísticos disponibles, población y finalmente nivel de seguridad. Es la primera vez que se realiza en el país un censo al sistema penitenciario. Las autoridades iniciaron este proceso el pasado lunes en las cárceles de Carchi y Loja, en donde recabaron información de 1,615 reos. Se socializó para entender que tenemos que levantar esta información sociodemográfica para su beneficio y la de su familia. El objetivo de las autoridades es validar la información de 32 mil 543 presos que existen a nivel nacional. Aquí levantarán datos como nacionalidad, identidad, condiciones y necesidades. Porque ahí vamos a tener un dato ya mucho más exacto de cuántas personas están sentenciadas, cuántas están procesadas y el tiempo que han estado procesadas. Y de esta manera contribuir también a nuestro objetivo, que es tener cero hacinamiento en el mes de diciembre. Este proceso forma parte del nuevo plan que ejecute el gobierno para frenar los índices de violencia dentro de las cárceles, además de impulsar políticas públicas y estrategias de rehabilitación y reinserción social. En el censo el INEC tiene aproximadamente 150 preguntas que todas tienen que ver con su ámbito sociodemográfico y también lo hemos adaptado en el ámbito jurídico y judicial de su estatus actual. La metodología del censo consiste en entrevistas cara a cara con los PPLs y funcionarios de diferentes instituciones que forman parte de este proceso, como es el Registro Civil Derechos Humanos, Unidades Especiales de la Policía Nacional, INEC y delegados del SNAI. En Quito, Paul Coelho, 24 Horas. Estamos de regreso con más información en Guayas, Los Ríos y Esmeraldas, inició la venta de la nueva gasolina Eco Plus de 89 octanos. El precio sugerido es de 3 dólares con 89 centavos. Nos analizamos con Luis Alfredo Zúñiga, él nos cuenta más. Hola Luis, adelante. Así es como están, muy buenas tardes. El lanzamiento de la Eco Plus de 89 octanos se realizó esta mañana en Guayaquil con representantes de estaciones de servicio y también de Petroecuador. Al menos 150 gasolineras participarán de este plan piloto que durará un año. Veamos el reportaje. Luego de dos diferimientos, finalmente tras el corte simbólico de la cinta, la mañana de este jueves inició la comercialización de la nueva gasolina Eco Plus de 89 octanos. Una gasolina amigable de 89 octanos. Eso permitirá al consumidor optar por esta nueva gasolina. Esta se venderá inicialmente como parte de un plan piloto en Guayas, Los Ríos y Esmeraldas. Y ya se han sumado más de 80 estaciones de servicio. Sin embargo, cada vez son más. 150 centros de distribución se ha incrementado en estas últimas horas. Con un precio de venta sugerido de 3 dólares con 89 centavos por galón, la Eco Plus resulta más económica que la Super, por ejemplo, que se vende a 5 dólares con 13 centavos por galón, aunque tiene mayor calidad con 92 octanos. Se estima que los ahorros acumulados a diciembre del 2021 alcanzarían 210 millones y se habrían evitado la salida de divisas por 973 millones por la reducción en importación de derivado. Expertos recomiendan a conductores que emigraron de Super a Eco País optar por la nueva Eco Plus. Imagínense de 85, 89, más un aditivo, incluso puede hasta rebasar el octanaje de la Super. Con 8% de etanol y menos azufre, se espera que la Eco Plus sea más amigable al medio ambiente, pero eso sí, tendrá un precio libre de venta. Que su valor se establecerá de acuerdo al costo de sus componentes, tanto del etanol como de las nactas. A medida que aumente la demanda, más estaciones de servicio podrán irse incorporando al plan y los despachos también aumentarán. Comentarles finalmente que la venta tanto de las gasolinas Eco País como Extra, cuyo precio está congelado en 2 dólares con 40 centavos por galón, continuará en las estaciones de servicio del país. Ustedes continúan con más en Estudios. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis Alfredo. Muchísimas gracias.